...para compartir el desayuno en casa, en esta botella también del instrumento. Y así rodeado de botellas vamos a comenzar hablando... Sí, Junta Correa. Sí, vamos a comenzar hablando en este caso del clásico, porque, bueno, desde todos los sectores se busca que este clásico se pueda jugar en paz, sin inconvenientes, porque lo que decíamos ayer, ¿no? Acá no está en juego solamente un partido de fútbol, sino la sociedad toda, teniendo en cuenta que los últimos espectáculos deportivos a gran nivel en la ciudad algunos tuvieron algunos inconvenientes. El clásico entre Argentina y Brasil, inconvenientes también en el autódromo en su momento. Bueno, ayer la intendenta de Rosario Mónica Fein dijo, queremos sentirnos orgullosos, apenas termine el clásico de cómo se disfrutó. Invitó a los presidentes de ambas instituciones, a Especiale y a Lorente, a mañana viernes en horas de la mañana, izar la bandera, así que seguramente estaremos con esas imágenes del izamiento. También para descomprimir la situación y para tener una foto conjunta como un acto significativo, formando parte también de esta previa que involucra, por supuesto, a nivel institucional, a los presidentes de los clubes, que en su momento otros presidentes no estuvieron a la altura de las circunstancias, y ojalá en esta instancia sí, Guillermo Lorente y Norberto Especiales, que se den cuenta del valor, de lo que significa poder jugar un clásico sin ningún tipo de inconvenientes. Así que, mañana invitados para alizamiento, el monumento a la bandera. Donde ayer por la tarde se reunieron y se congregaron en el mismo sentido, viejas glorias, así como en su momento fueron los cantantes, los músicos, los rockeros que ayer repasabas. Bueno, ahora viejas glorias de Newell's y del Central, nombres realmente importantes para lo que es la historia canalla y leprosa, se juntaron ayer también para descomprimir y para poner ese granito de arena que todos debemos poner en la previa de este clásico. Fíjate lo que pasaba ayer en el monumento. Fueron figuras, hoy son referentes. Ex-estrellas del fútbol local también le dicen no a la violencia. Un momento de reencuentros y rivalidades que solo quedan en el campo de juego. El partido del domingo va a ser un espectáculo total porque la cancha va a estar llena, como está llena cuando juega Newell's. Pero estaría bueno que estuviera llena de los dos equipos. Y que pudiéramos después salir tranquilos, ir cada uno para su lugar, cualquiera fue el resultado. Porque en definitiva esto es un deporte y no es de vida o muerte para nadie. Se puede ganar, empatar o perder y bueno, y al otro domingo la ventaja es tener otra revancha y tener otro partido donde tenés que preparar de nuevo para tratar de ganar. El objetivo es que sea un clásico en paz, que no se destruya la plaza de Rosario a nivel mundial porque lamentablemente si no se juega el clásico acá, Central y New York siempre han potenciado a sus jugadores a nivel mundial y sería una lástima que no se vuelva a jugar el clásico acá en Rosario. La verdad que esta gente que organizó acá con un montón de futbolistas, me parece que también es una manera de mostrarle a la sociedad que hemos crecido. Que me parece que más allá de un resultado deportivo no hace a un hecho de violencia. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me parece que debemos demostrarle al resto del país y al mundo que esto es una sociedad inteligente y que este partido se puede jugar tranquilamente. Esto es un puntapié de colaboración para que el domingo sea solamente fútbol, se vea fútbol y pase totalmente desapercibido, ojalá, a la terna arbitral y el lunes se pueda hablar de fútbol solamente. Bien, en la previa las cosas se están haciendo bien, así que ojalá, después estemos a la altura también durante el partido, los actores, los protagonistas principales, tanto jugadores como técnicos también vienen bien en cuanto a declaraciones anteriores, así que todos después tenemos que poner granito de arena ese día. Y ojalá los controles de seguridad funcionen también, que son fundamentales para estos casos. Bueno, después vamos a seguir hablando desde lo futbolístico, pero escuchaba a Laverni y a Pesota y ayer también hacíamos alguna referencia respecto a eso, ¿no? ¿Qué historia es la de los árbitros de nuestra ciudad que no pueden dirigir un árbitro y ellos mismos reconocen por cómo se vive acá? Porque después en el resto del país, en todos lados, cada árbitro oriundo de una ciudad puede dirigir tranquilamente a su club. Bueno, ellos ya saben que la cosa por aquí no se puede, porque en la ciudad después se vive diferente. Bien.